Este no es un espectáculo, es el reino de lo intrasubjetivo, donde la tensión entre la representación, lo ficcional y la presentación, realidad palpable de la escena, produce criaturas nuevas, inmateriales, estelares. Ellas insertan en el mundo una memoria ampliada. A la de los hechos agregan la de vivencias atentas, la de experiencias profundas, la de caminos elegidos, sin otro intermediario que el cuerpo y la mente, la unidad psicofísica. El ser se crea a sí mismo y así permite que nos codiemos de manera diferente con todo lo creado. Sin embargo, no es el reino del yo, sino el de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!